La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro. Hola amigos, estamos en CienciaPerú.tv, en el programa Encuentro con la Ciencia. Hoy día vamos a completar un poco la información sobre el Perú en los 90. Ayer hablamos algo de economía, hoy día vamos a hablar de sociología. La sociedad peruana de los 90. ¿Cómo vivía la gente? ¿De qué se preocupaba? Básicamente, una década llena de zozobro en todos los sentidos. Sobre este tema hablaremos con el sociólogo Vicente Ota, el nombre de la facultad, el MEN de la Facultad de Economía Estadística. ¿Y cómo es tan largo el nombre de tu facultad, estimado Vicente? Y ciencias sociales. Y ciencias sociales. Gracias, estimado Vicente, por estar con nosotros esta noche. Y quisiéramos precisamente hablar del tema de tu especialidad. Tú que has conocido, has vivido y has sufrido los 90. ¿Cómo tú podrías describir, en primer lugar, la sociedad antes de los 90? Permíteme decirte algunas palabras, un poco para entrar en el tema. Me acuerdo que a fines de los 90, el terrorismo estaba pues en su plenitud. Hay gente que le llama terrorismo, otros que le llaman violencia estructural, otros confrontación interna, en fin. Como le llamemos, depende de la ideología, del pensamiento de la gente, pero la verdad, la verdad, es que la sociedad está en una pobreza tremenda, desigualdades atroces, desprecio por las comunidades, racismo. Es lo que se vivía ya en esa época, cosa que igual pasó después. Se trataba a los indígenas como personas de segunda clase, de tercera clase, y eso incluso hasta recientemente. Pero también se sabía pues que la policía empezó a cambiar de actitud para enfrentarse a estos grupos extremistas. La policía conformó el famoso grupo GEIN, que cambió totalmente de estrategia, ya no la confrontación a la bruta, matando gente sospechosa, mucha gente inocente, sino que empezaron a aplicar la inteligencia, es decir, seguir a los líderes de estos grupos extremistas, uno por uno, prácticamente como se veía en las películas policiales, con inteligencia, y se fue identificando a las personas. Ese grupo fue precisamente el que tuvo éxito en los 90, mientras que el presidente del momento estaba pescando en la selva. Este grupo capturó finalmente a la señora Bimael Guzmán el año 1992. Me acuerdo muy bien, el 12 de septiembre de 1992, era un sábado, nosotros estábamos en ese momento, esa noche, inaugurando el Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología, porque teníamos mucha esperanza en el futuro, en la educación. Empezamos a formar niños para la ciencia y la tecnología, justo, justo el 12 de septiembre. El canal 2, que nos había anunciado que se iba a presentar en nuestra ceremonia, no se apareció. Llamamos para quejarnos, que nos dejaron con los bocaditos allí preparados, y nos dijeron que nosotros estábamos en la luna, pensando que la prensa se iba a preocupar por la inauguración de un centro de ciencia para niños, cuando toda la prensa estaba en la casa de una bailarina muy conocida, y allí donde se estaba protegiendo el famoso Bimael Guzmán, extremista que hizo mucho daño a la sociedad. Ese más o menos un poco como introducción para que Vicente Ota nos cuente un poco cómo veía él como sociólogo en esa época el Perú de los 90. Por favor, gracias Vicente, te escuchamos, que nos haga recordar sociológicamente esos años tremendos. Gracias Modesto, muy buenas noches. siempre es aleccionador y muy importante este diálogo contigo porque nos lleva a reflexionar, a pensar sobre los problemas más agudos que vive el Perú, ¿no? y como tú bien has dicho, se hace desde la inquietud, desde la preocupación por el acercamiento y por el conocimiento crítico de la realidad, ¿no? y poder compartir esto con la audiencia cada vez más creciente que tú tienes, ¿no? Ahora, la mejor manera de entender lo que pasó en los 80 y 90 es mirarlo desde largo plazo, ¿no? Es como cuando una persona adulta tiene graves problemas, graves síntomas de conflictos o de salud física o mental muchas veces la explicación de esta dolencia solamente puede darse cuando tú haces un estudio, ¿no? retrospectivo de la biografía, lo que en psiquiatría vendría a ser el psicoanálisis, ¿no? y también en medicina humana en general un seguimiento del desarrollo de esa persona desde su nacimiento, bueno, o ahora con el actual avance científico con el estudio del ADN, ¿no? al ADN que llegas a rastrear tu tu estructura fisiológica hasta tus ancestros más remotos, ¿no? no vamos a hacer eso, por cierto, en esta conversación sobre el 80, el 90, el 2000 pero sí quiero decir lo siguiente nosotros tenemos dos momentos históricos mal resueltos o no resueltos o irresueltos a media la primera, porque tú has hecho una referencia has enfatizado la vida, la historia y el maltrato de los pueblos indígenas y los campesinos y eso nos remite a la independencia ¿no? en otras palabras, la pregunta es ¿la independencia liberó a todos los peruanos? ¿igualó a todos los peruanos? ¿o la independencia fue en esencia la manera como el grupo de hijos de españoles nacidos en España producen un cambio en el control del Estado y los que se quedan con el control del Estado sus beneficios, sus riquezas, sus prebendas y toda la riqueza material que había en el Perú es un cambio de mano pasa del español nacido en España al hijo de esos españoles nacidos en el Perú lo que vino a ser luego, ¿no? los criollos entonces ahí hay un primer problema, ¿no? que la inmensa mayoría, calcula un 80-85% de la población no cambió su situación que era la masa indígena bueno, y los negros esclavos o los árabes que habían venido como esclavos con los españoles esa inmensa mayoría de peruanos no cambió su realidad y eso se ha desarrollado por todo el siglo XX entonces el segundo gran momento histórico que hay que ver como que fue una transición inconclusa un cambio que se queda a mitad de camino es el velasquismo pueden hacerle muchas observaciones muchos juicios, muchas críticas pero hay una verdad, es irrefutable el velasquismo al hacer la reforma agraria cambió la situación en ese momento del 60% de la población peruana que eran los indígenas que eran tratados como siervos, como semi-esclavos entonces cuando se produce la reforma agraria y los indios pasan de indio a campesino cambia su naturaleza jurídica, social y política en otras palabras se convierten en seres humanos por lo menos libres y empieza un proceso de construcción de ciudadanía ¿por qué? porque el año 1970 la reforma agraria va acompañada de otras medidas la oficialización del quechua el derecho universal de las elecciones se abren por primera vez en 200 años para los campesinos como tú recuerdas hasta el año 1980 solamente podían participar, elegir y ser elegidos los que hablaban castellano los que no hablaban castellano no podían ser ni elegir ni ser elegidos y por supuesto el indígena, el campesinado era quechua hablante o aymara hablante en la Sierra Azul o yashaninka o amuesha en la Amazonía y no sabía hablar castellano entonces todo ese 75% de la población estaba excluido entonces ¿qué estado era el nuestro? porque le llamaban democrático somos un estado, un país democrático un estado democrático o sea por decirlo falso no era democrático era profundamente excluyente y muy reducido hacia el 15-20% de la población bueno esos cambios reforma agraria reconocimiento del quechua reconocimiento de las comunidades nativas de la propiedad de propiedad por la tierra nativa se establece con las medidas que toma Velasco y van a ser incorporadas en 1979 en la asamblea constituyente ¿no? que luego se aprueba en la constitución de 1979-80 entonces ese es el gran trasfondo que viene el 80 y el 90 y hasta ahora ¿cuál es el capítulo que cierra ese periodo y después nace Sendero Luminoso y la violencia política mi estimado Modesto es que esa constitución no fue hecha verdaderamente asumida por el Perú por la sociedad peruana ¿no? los sectores oligárquicos herederos de esos criollos que habían que se habían apropiado del estado lo rechazan y lo combaten porque la reforma agraria los había afectado un sector la mayoría de la izquierda también lo combatía ¿por qué? porque no creían que una medida dictada por un gobierno militar podía verdaderamente ser democrático y ayudar a los pobres a los campesinos entonces prácticamente la constitución de 1979 se queda huérfano y no tiene la fuerza social la fuerza la fuerza política para que lo implemente en la sociedad ¿no? para que lo expanda para que la sociedad lo asuma por eso es que en 1980 puede aparecer un grupo como Sendero Luminoso mi estimado Modesto ¿no? cuando se inician se dan las elecciones de 1980 las primeras después de ¿no? de 14 años de de 13 años ¿no? de proceso con gobierno militar en el Perú el primero ¿no? yo recuerdo esa fecha es una fecha histórica así como tú has hablado del del 12 de septiembre cuando capturan a a Bimael Guzmán eso fue ¿te acuerdas tú? el 18 de mayo las elecciones que convoca Belaunde y que la primera aparición violenta de Sendero Luminoso se da en esas elecciones en un pueblito llamado Chuschi un distrito de la región de Ayacucho ahora un pueblito insignificante pero expresa ¿no? simbólicamente la decisión y la orientación de Sendero de impedir cualquier proceso eleccionario y y asumir por la vía violenta por la vía ¿no? en este caso de los actos de terror ¿no? el intento de capturar el Estado entonces eso es lo que se va a producir desde ese 18 de mayo de Chuschi mi estimado modesto que tú puedes decir tiene su punto el arco ¿no? de duración hasta el 12 ¿no? de septiembre de 1992 si no me equivoco ¿no? ese periodo ¿no? es el signado por la violencia en un principio por una violencia terrible ¿no? el terrorismo desbocado de Sendero Luminoso y a partir de 1992 noventa y dos noventa y ochenta y tanto ¿no? ochenta y cinco ochenta y seis con el propio en un momento más que vela aún de Adán García ¿no? el primer gobierno de Adán García con una respuesta del Estado igualmente violenta sin respeto de derechos humanos y cometiendo delitos de lesa humanidad entonces todo eso es lo que se va a producir entre mil novecientos ochenta y mil novecientos noventa y dos en que es capturado Sendero Luminoso Abimael Guzmán y cambia ¿no? el destino ya del proceso de la violencia tú has señalado muy bien la creación y la formación del grupo especial de inteligencia ¿no? el llamado Gein pero no hay que olvidar que lo que en el terreno de la lucha de las acciones armadas hay un cambio estratégico tan más importante que el que tú has señalado y que tiene que ver que las fuerzas armadas ¿no? en lugar de simplemente hacer la estrategia de tierra arrasada ¿no? y matar campesinos y comuneros el famoso el famoso gaucho cisneros ¿no? que llegaba y decía matemos un número grande habrá algunos culpables así es si matamos 100 campesinos o 100 indígenas y hay 2 3 senderistas está justificado esa es la guerra ¿no? arrasada pero ese tipo de estrategia más bien producía mayor confrontación mayor descontento y y el terror llevaba a los campesinos más bien acercarse al sendero luminoso bueno entonces cambia la estrategia del ejército y el ejército pasa a producir una alianza con los campesinos ¿no? comienzan a darle armas ¿no? de manera o sea organizada dentro del control del estado y es esa alianza con los campesinos lo que termina produciendo la derrota de sendero luminoso con el trabajo de inteligencia volviendo o entrando más específicamente a la inquietud que tú has puesto en la mesa mi estimado Modesto ¿qué nos dice lo que hemos narrado? ¿qué nos presenta? yo siempre recuerdo una frase que me parece describe como ninguna otra el Perú de la segunda mitad del siglo XX y hasta ahora Modesto es una frase que acuñó el notable antropólogo y estudioso Carlos Iván de Gregorio que hizo como tres o cuatro libros sobre la época de sendero y la época de la violencia libros muy muy que nos ayudan a comprender muy muy sólidos muy con mucha información él acuñó una frase que decía que recogía todo esto que hemos hablado de 1820 antes hasta ahora él decía somos un país que vive hondos inmortales desencuentros esa es nuestra sociedad es una sociedad donde persisten los hondos inmortales desencuentros mira tiene un giro poético pero profundamente no profundamente expresivo profundamente no ilustrativo eso es lo que la década de la violencia del terrorismo y todo eso puso ante nuestros ojos no 80 90 y tú también has señalado con justeza pero seguimos siendo una sociedad muy desigual muy prejuiciosa que menospreciamos a unos menospreciamos a los otros negamos la demostración más horrible de esta realidad era esa decisión de esterilizar a las campesinas supuestamente para que no haya más pobreza una cosa impresionante para eliminar la pobreza hay que eliminar a los pobres un poco hacerlo disminuir de la población de pobres no generar riqueza sino hacer disminuir la población de pobres a través de esterilizaciones increíbles racistas y todos los claro que no haya más indios que no sigan reproduciéndose los indios así es ahora este diálogo además tiene no solamente tiene una pertinencia histórica de lo que estamos hablando sino también coyuntural mi estimado Modesto porque tú sabes que hace poco el 28 de agosto si no me equivoco se ha conmemorado la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para lo cual se creó se han creado dos dos monumentos uno es el lugar de la memoria que es un centro no solamente monumental sino es un lugar un espacio de reflexión una especie de museo donde tú puedes ir y ver todos los restos que quedan de esos años saciagos terribles y es una con una visita guiada con personal especializado que explica qué se produjo dónde se produjo cómo se produjo y la idea es crear no es cierto una conciencia crítica pero a la vez donde nos ayudemos unos a otros a construir ese elemento de ciudadanía de igualdad de respeto de reconciliación y el otro tú sabes también que está por el campo de Marte esa esa escultura de una artista que quiso recordar ese periodo con una escultura que se llama el ojo que llora o sea el sufrimiento el pesar que significó ese periodo pero qué es lo notable tú sabes Modesto que en países en sociedades donde se produjo experiencias fratricidas trágicas dolorosas sangrientas se han hecho luego esfuerzos como el que se quiso hacer acá de lo que se llamó ahí comisiones de la verdad y reconciliación el del Perú no fue el primero el primero fue si no me equivoco el de Sudáfrica en la época de Mandela cuando Mandela gana las elecciones después de 40 años de cárcel Sudáfrica era quién sabe peor que nosotros porque ahí estaba legitimado legalizado la parte donde un grupo de 10% de la población que eran los que habían venido de Europa holandeses ingleses y se había apropiado de todo lo que era Sudáfrica tenía como esclavos y totalmente excluidos al 85% de la población que era negra que eran los originarios entonces la única manera para evitar terminar en una guerra civil total con la salida de Mandela y cuando él gana las elecciones era producir un inmenso esfuerzo ¿no? una dramática movilización social ¿no? buscando que se haga una autocrítica un balance crítico ¿no? recurrir a los sentimientos más profundo de humanidad de la población y hacer un proceso de reconciliación ¿no? entonces ahí se hace la primera comisión que lo dirige un famoso obispo ¿no? que asume la conducción de esa comisión ¿no? y que termina por supuesto con recomendaciones ¿no? bueno se elimina la parte ¿no? se establece una situación de igualdad de derechos y cosas por decirlo que es lo que ha permitido que Sudáfrica se reorganice y luego se normalice como está actualmente y el otro fue la comisión Sábato en Argentina ¿no? ¿tú te acuerdas en la época del 80 fue terrible ¿no? en Argentina era igual como el CAC o peor como Chile ¿no? o sea desaparecían a todos los que fueron los que se combatieron a la dictadura ¿no? los peronistas de izquierda de todo no en fin fueron desaparecidos los mataban no sé secuestraban a los niños a las mujeres embarazadas ¿no es cierto? era una cosa terrible entonces para tratar de normalizar o de ¿no? de construir una un ambiente de convivencia allá formaron la comisión Sábato ¿no? con el gran escritor Ernesto Sábato que igual hizo un informe y a partir de eso se hizo una serie de medidas ¿cuál es la diferencia? mira tú mi estimado Modesto de la experiencia de Sudáfrica no de la experiencia argentina y con la de Perú que acá nadie le hizo caso acá los sectores militares los sectores más conservadores atacaron a ese informe de la comisión y lo acusaron algo así como de estar parcializado de mentir de tener cifras engañosas tratando de responsabilizar al Estado ¿no? a las Fuerzas Armadas y a sectores estos conservadores lo rechazó o sea lo que te quiero decir es que en el Perú no se produjo una experiencia de reconciliación el informe fue bloqueado hicieron una campaña todos los periódicos hasta ahora ¿no? como dicen ahora los caviares ¿no? como era un informe de caviares que no sirvió ¿no? para decir la verdad sino para culpar ¿no? a las Fuerzas Armadas a determinados sectores de los daños que se habían producido lo que no es cierto mi estimado Modesto el informe de la Comisión de la Verdad es bastante equilibrado es bastante ecuánimo reparte responsabilidades por aquí y por allá ¿no? y establece recomendaciones correctas justas para ir ¿no? a buscar una fraternidad que lo perdimos hace tres siglos cuatro siglos pero hay sectores que no han querido o sea en otras palabras no quieren la reconciliación y por eso es actual lo que tú has dicho seguimos en muchas cosas ¿no? actuando de una manera racista prejuiciosa ¿no es cierto? descalificando a otros peruanos a la mayoría de peruanos esa es una tragedia mi estimado Modesto quería preguntarte algo tal vez más crudo este racismo que se notó claramente en los años 90 en esos extremos del trato a los indígenas peruanos a los serranos este cuando nació mira te voy a leer unas frases de un intelectual caramba el rector de San Marcos de los años 30 más o menos Alejandro Deustua ajá escribe su libro La cultura peruana en 1937 dice se pregunta respecto a los indígenas como él se expresa ¿qué influencia podrán tener sobre estos seres que sólo poseen la forma humana las escuelas primarias más elementales? ¿para qué aprender a leer escribir y contar la geografía y la historia y tantas otras cosas los que no saben vivir como personas los que no han llegado a establecer una diferencia profunda con los animales ni tener ese sentimiento de dignidad humana principio de toda cultura? se preguntaba el indio vive sin interés alguno bajo el imperio exclusivo de las necesidades materiales que satisface como las bestias que son sus únicos modelos y peor que las bestias cuando las excitaciones del alcohol activan la brutalidad de sus instintos sin disciplina el Perú debe su desgracia a la raza indígena el indio no es ni puede ser sino una máquina se pregunta se pregunta indiscutiblemente mayor prueba del racismo no existe creo yo que estas frases estas frases fueron pronunciadas fueron escritas medio siglo antes que de los 90 en medio siglo ha cambiado ese pensamiento en la mente de la élite peruana porque este señor rector de San Marcos era pues de la élite peruana y es el ancestro de intelectuales de Polenda que tenemos conocemos actualmente mira Modesto los estudios las investigaciones de carácter histórico sociológico del cual uno de nuestros investigadores y científicos sociales más notable como era el sociólogo Aníbal Quijano ha sido parte de una corriente de historiadores y sociólogos antropólogos a nivel mundial que llegan a través de largos y profundos estudios a demostrar cómo la construcción del racismo es algo cultural o sea se construye tú lo construyes antes del siglo 16 no había el racismo ¿por qué se construye el siglo 16? la próxima vez vas a invitar el lonche estás tomando solo lonche ¿por qué se construye el racismo? porque cuando vienen los españoles y dominan América del Sur dominan a los pueblos saquean y dominan a nuestros pueblos se producen tres cosas en el proceso de la conquista uno la explicación de que ellos vienen a traer la palabra de Dios que acá todo lo que hay son en parte lo que tú has mencionado abandonados de Dios y que ellos vienen a traer bueno se te ha ido el audio estimado Vicente es la palabra de Dios se te fue el audio un momento no sé si escuchas estamos con el sociólogo Vicente OTA analizando la sociedad entonces vienen hasta los 90 hay algunos problemas de comunicación pero es claro que en los años 90 se manifestó de una manera bastante traer bastante trágica tal vez este racismo esta confrontación de culturas que vivían convivían en ese Perú tan conflictivo la civilidad la civilización el conocido el mío Vicente se te escucha un poco interrumpido bueno se te está escuchando interrumpidamente quisiera aprovechar para señalar estamos conversando con Vicente OTA y decíamos que los años 90 fueron bastante digamos expresivos en el racismo que había se esterilizaba a los indígenas el ejército había vivido momentos de violencia y matanza de indígenas como decía el gaucho se mataba a 100 para ver si dos eran terroristas en fin un racismo extremo ya se escucha ahora si ahora si continúa por favor entonces esa presencia española para justificar la conquista y luego la colonia dice que vienen a traer la palabra del señor de dios vienen a evangelizar acá al pueblo y vienen a traer conocimiento cultura que acá no tenían y en tercer lugar las armas de fuego una superioridad con armas de guerra y instrumentos de guerra incluyendo los caballos y perros porque ellos tenían perros y caballos de guerra o sea que acá no se conocían pero la razón principal porque se ha construido un mito de eso porque todo el mundo se queda sorprendido que eran 200 los que llegaron a Cajamarca y lo capturaron al a Tahualpa y luego conquistaron 200 300 de españoles conquistaron el imperio del caño esa es una absoluta falacia no es una como dirían ahora no es una leyenda urbana no porque en realidad lo que pasó bueno fue uno que en Cajamarca a Tahualpa y toda su no creía estaba ante una cosa una ceremonia de encuentro de saludo a una gente extraña que había venido a visitar y ahí se produce no la el los ataques ahí con armas de fuego y todo que paraliza no y desorganiza a los al ejército de Tahualpa y en segundo lugar lo que verdaderamente produce la derrota del imperio incaico son los grupos los pueblos los reinos que habían sido sojuzgados por el imperio incaico ¿no? por el Vicente pero concentrémonos en los años 90 porque nos estamos yendo bastante muy bien muy bien entonces yo te digo las expresiones del racismo y confrontación en los años 90 eran por eso bastante e incluso el propio está ahí el propio Fujimori había sido en algún momento dado víctima del racismo yo me acuerdo por eso te digo en Viraflores me acuerdo que chinos decían a la gente de origen asiático un racismo contra los chinos en fin una cosa impresionante el racismo tiene su origen ahí pues ¿no? porque a partir de eso ¿no? el grupo dominante que luego va a asumir el estado y luego va a expresarse hasta ahora ¿qué es lo que dice? que los blancos dominan el Perú ¿no? porque han sido superiores por eso que una un grupo pequeño dominó y derrotó a los indígenas de ahí viene entonces la idea es que nosotros somos superiores tenemos conocimientos muy avanzados tenemos instrumentos y maquinarias muy grandes mayores y superiores y ahí se crea ¿no? la justificación racial para decir somos superiores por eso y luego de ahí se ha generalizado ¿no? porque antes del siglo XVI ¿no? no existía el racismo como esto cuando un pueblo de Europa conquistaba el Asia o en el Asia ¿no? los mongoles conquistaron China o los chinos conquistaron estos países no decían yo soy superior porque soy chino soy superior mi raza es mejor que la tuya lo que decían es estos son unos bárbaros ¿no? hay que derrotar a los bárbaros o expulsar a los bárbaros bárbaros con la idea de que es un extraño que sus costumbres son extrañas y menos ¿no? civilizadas que las nuestras el racismo empieza en el siglo XVI con la conquista de América Latina primera cuestión segunda cuestión eso se ha ido interiorizando y se ha ido incorporando a nuestra subjetividad o sea tenemos una cultura profundamente racista y tú has recordado con eso de Fujimori pero para que veas cómo en el racismo y en el Perú en particular tú te cambias ¿no? de estatus racial si eres si te enriqueces o si llegas al poder ahí dejas de ser indio, negro, cholo lo que sea y formas no formas parte del grupo dominante ¿qué cosa es? blanco ahí te blanquea ya eso tú lo que has dicho de Fujimori es absolutamente ¿verdad? te digo ¿por qué? porque yo étnicamente ¿no es cierto? vengo por parte de mi padre de un origen bueno se te va de vez en cuando y también he vivido y no y he sufrido ya entonces vamos terminando aquí en el Perú para ser parte del poder para ser parte de la gente importante tú tienes que no ser cholo no ser indio no ser negro y aunque no seas blanco te blanqueas por la riqueza o por el poder o sea te incorporas a lo que vendría a ser la gente blanca pero acá viene la otra cuestión ¿no? que los estudios más avanzados y más serios ¿no? de genética ¿no? los estudios de biología humana han demostrado que no hay razas mi estimado modesto que solamente hay una raza o sea la raza humana es una todo el resto los colores la pigmentación los tamaños todas las diferencias son producto de largos procesos de construcciones de vida que se han dado por el clima por la alimentación por tu actividad económica ha ido formando tipologías diferentes pero que la raza humana es una sola conclusión solamente esta tradición ¿no? histórica cultural negativa prejuiciosa arbitraria para justificar la dominación la expolegación va de la mano ¿no? con la ignorancia tan grande que a pesar de que la realidad y los estudios y la ciencia dice señores no hay razas una sola raza somos a pesar de eso contra todo eso persiste para ir terminando eso es sumamente pernicioso y negativo y peligroso mi estimado modesto porque esto va ligado a cosas más terribles que la del Perú a cosas mayores que es el fascismo ¿cuál fue el fundamento por la cual Hitler justificó el exterminio no solamente de judíos el exterminio de todos los que no fueran arios que eran la raza superior o sea un racismo llevado a la máxima potencia llevado a un pensamiento ya demencial todo lo que no es arios debe desaparecer no merece vivir en otra palabra cuando tú llevas este tipo de ignorancia de estupidez a grados extremos lo que tú estás postulando es que solamente tú tienes derecho a existir no hay otros no reconoces que hayan otros por lo tanto no tienen por qué existir los puedes eliminar tú puedes ver eso detrás de lo que está pasando en Ucrania ahora de lo que está pasando ahora en Gaza o sea es un pensamiento fascista es un pensamiento hitleriano porque en el inicio de los combates ahora ya no se habla mucho habían los famosos batallones Azov que movía Zelensky ¿qué eran los batallones Azov? los batallones que en la época del nazismo de la segunda guerra mundial Ucrania había formado para apoyar a Hitler y esos viven hasta ahora y son parte del gobierno del poder en Ucrania ¿qué cosa es lo que hace el sionismo Israel en Gaza? asesina a niños a mujeres a todo ¿por qué? porque ellos tienen igualmente un pensamiento excluyente un pensamiento no terrible ¿cuál es? que son el pueblo elegido si ellos son el pueblo elegido los otros pueblos no tienen que existir no sirven para nada puedes eliminarlo ¿no? entonces de este pensamiento único que viene con esa idea de la exclusión ¿no? del totalitarismo solamente yo tengo la verdad solamente mis pueblos es lo que vale solamente mi raza es la que vale te genera este grado de ¿no? de de pérdida de humanidad de solidaridad humana de sentido de vida humana entonces por eso que eso lamentablemente está incorporado en nuestra cultura en nuestra subjetividad y seguramente va a ser la mayor de las batallas la mayor de las luchas mi estimado Modesto para erradicar para construir un mundo de igualdad de fraternidad no podemos construir una nación verdadera si no superamos este problema porque la nación verdadera Modesto parte de una noción primordial de igualdad tú eres mi igual yo soy tu igual por lo tanto tenemos derechos básicos iguales no lo que lo dice la ley que el derecho que dice no esos letreros que tú ves en los bares en los restaurantes no se permite el racismo qué sentido tiene eso cuando todo tiene el racismo metido en su cerebro en su corazón eso es lo que tenemos que resolver y superar para convertirnos en una poderosa y armónica nación mi estimado Modesto bueno muy bien me parece interesante lo que está señalando pero es necesario que analicemos un poco qué cosa además de racismo hay en nuestro país muy bien tú puedes digamos diferenciar a la gente no sé por diferentes características físicas pero en el Perú lo que ocurre es algo más es algo todavía más preocupante es que gente que ha venido de un continente tú dices que han venido a evangelizar bueno no no ellos han venido con el poder que tenían y por la división que había también en el Perú han venido a despojar de sus propiedades a los indígenas y los convirtieron en esclavos prácticamente en su propia tierra las haciendas eran expresiones de ello pero hasta ahora hasta hoy día en este momento esa mentalidad continúa al punto que se va se 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 quema los territorios de los indígenas del Amazonas se contamina se les expulsa se les mata porque no se le reconoce no se le reconoce derecho a su propiedad a su hábitat y eso eso hasta ahora continúa estimado Vicente no 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 entiendo es cómo es que nosotros nos comportamos porque también hay gente no solamente extranjera peruanos nos comportamos como los peores colonizadores del siglo XVI a mí me indigna no sé cuál es tu reflexión al respecto si tú has escuchado yo con atención lo que dije modesto yo no he dicho que ellos de verdad vinieron a evangelizar esos fueron los argumentos los pretextos por los cuales ellos asumieron justificaron la conquista de nuestro país el atropello la expoliación de nuestro pueblo de hecho esos son los argumentos que ellos usaron que por eso vinieron de verdad dos poca gente se conoce se ha informado o le interesa informarse el Perú y en el en la época de la colonia del virreinato en el Perú y eso presente hasta ahora hasta la república hasta puedo decirte entrado del siglo 20 tú sabes que no ha habido país más discriminador y más racista que el Perú mira qué tan fuerte era ese racismo que en el Perú habían unos 13 o 14 categorías de discriminación racial que uno era el blanco el español que nacía en España blanco el otro era el español que nacía acá y de ahí venía si ese español había tenido alguna relación con de otra raza ya sea negro asiático o árabe y luego si el hijo de eso no tenía relaciones con otro entonces habían 13 14 niveles formas de ubicación cosa que no había creo que en ningún lugar del mundo no sé si en Sudáfrica habrá pero en América Latina no hay por eso que tú vas a encontrar sambo no es cierto negro mulato vas a encontrar cuarterón vas a encontrar sacalagua así tienes y cada uno no era una denominación así casual no sino que de verdad estaba definido a partir de cómo se había ido produciendo tus relaciones con sanguínea eso es el primer lugar o sea ese es el substrato la base ahora eso esa idea que hemos mencionado antes que los blancos tienen derecho a gobernar con la cual hasta deusto que tú decías en 1930 estaba estaba justificando eso se ha ido reproduciendo no somos tan discriminadores modesto que él mencionado como uno se blanquea por la plata por el poder pero también no está ese criterio de que somos tan discriminadores que tú para sentirse superior al otro o no ser parte de la categoría inferior tú choleas al otro negreas al otro no pues es que tú vas a ver entre nosotros mismos entre los amigos y la familia no ese sí ha salido medio cholo es un cholo no ese es un zambito ahí salió negro o es pero es zambita pero pero es bonita no es bonita sí pero es graciosita o sea lo negro lo cholo eso no puede ser estéticamente bello no puede ser no de agraciado bonito tú le dices pero no pero es o sea eso es lo que está metido en nosotros y eso tiene una jerarquización jerarquización social tú tienes un trato incluso hasta antes tú no sé tú te recordarás hasta ahora es muy poco pero sigue existiendo modesto que te decían de buena presencia necesitamos no personas de buena presencia que cosa es buena presencia no solamente ir con un sombrerito era que seas blanco que no seas negro que no seas cholo y luego que esté bien vestido al estilo más este como se viste en los señores o sea todo eso es el racismo mi estimado modesto y lo tenemos metido en el ADN y ahí se ha incorporado a nuestra subjetividad entonces eso requiere un intenso proceso no tanto de de sanciones legales sino de educación de formación en nuestro hogar en el colegio y en la calle ¿no es cierto? que los medios de comunicación de manera drástica todos sus no sus mensajes incluyan ese elemento de igualdad de concordia de armonía y no como hasta ahora no se hace a costa de los negros no a costa de los chinos o a costa que tiene un defecto o sea todas esas cosas es lo que construye esa relación de desigualdad de prejuicio ¿no? y de discrepancia de ¿no? de poca armonía entre nosotros mi estimado modesto muy bien bueno este todo lo que tú has mencionado es muy importante comenzamos hablando de los 90 pero hemos ido a los orígenes de ese racismo que se expresó de una manera extrema en los años 90 pero quisiera estimado Vicente informarte algo tú ya lo sabes que te lo he explicado varias veces pero he estado una semana en Europa y una vez más una vez más he podido observar confirmar que en ese continente hay innumerables matrimonios entre indígenas peruanos hombres o mujeres con europeos alemanes suecos holandeses etcétera y que llama la atención para la gente pues que tiene estos bichos que tú dices en el cerebro del racismo y dice ¿cómo es posible ese matrimonio tan extraño porque en el país en el Perú no se observa? es más si queremos ser muy analíticos decimos que ningún peruano es blanco realmente casi todos son todos son mestizos ser europeo son los turistas pues tú has visto los turistas que llegan acá a Cusco pasan por Miraflores no es cierto tú lo ves claramente que viene de Francia España Alemania ninguno de estos peruanos que se creen europeos tienen parecido a ellos pues porque ellos son este no 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 se han mestizado con nosotros no es cierto pero esa gente que realmente no se ha mestizado con con los peruanos y que están allá y que viven en Europa no tienen ningún problema al contrario están muy contentos si se casan con indígenas peruanos del Cusco de cualquier parte del Perú porque no hay racismo en Europa que desprecie como lo hacen en Perú a las comunidades indígenas en otras palabras es mucho más fácil que un sueco se una a un peruano de los Andes que un costeño del Perú lo haga con un indígena peruano es una cosa impresionante ¿no? es aquel punto el país está más dividido entre sí que Perú con Europa esto lo has notado tú ¿cómo lo analizas? ¿cómo es que nosotros yo creo que en general así de entrada a simple vista es válida es válido el comentario que tú acabas de hacer pero creo que no es tan yo no sería tan optimista ni sería tan entusiasta yo creo que hay racismo en Europa también o lo que pasa es que no es yo no niego que haya racismo por supuesto todos somos todos somos racistas pero lo que yo te estoy diciendo que esos matrimonios que se llevan a cabo en Europa no se pueden imaginar entre peruanos por la diferencia de color allá yo creo que eso es a eso me refiero de que haya racismo por eso hemos hemos estado hablando de cómo acá se ha construido una sociedad estamental una sociedad estratificada una sociedad racista todo eso es lo que hemos hablado y eso se mantiene el problema nuestro es que se mantiene ya hay una pequeña apertura de relaciones interraciales pero es muy pequeña en Europa el propio Estados Unidos es un poco más amplio en Europa es mucho más amplio ahí no hay un prejuicio tan fuerte ya existe pero por ejemplo es disimulado no es cierto no tiene la virulencia la vigencia que tiene acá yo acabas de ver tú yo acabo de ver una noticia hace dos meses que me dejó pensando en este tema una princesa danesa que está en la línea del trono se ha casado hace dos tres meses con un afroamericano un afroamericano un negro americano entonces eso es revolucionario tú te imaginas este ya no en la en la monarquía inglesa es difícil aceptar que no te cases con una alguien de la realeza ahora eso por ejemplo se manifiesta no solamente la realeza se está manifestando en Europa en todos los niveles sociales no este pero eso que tú dices por ejemplo es válido mira a países nórdicos yo te aseguro que eso no sería aceptado en la monarquía británica no lo aceptarían para que veas como también ahí hay diferencia ya los daneses los noruegos daneses suecos son más tolerantes más abiertos pero eso no aceptaría la monarquía británica o sea también hay niveles y en Estados Unidos igual los matrimonios y las relaciones interraciales son recientes de hace 20 años modesto la guerra la lucha civil por los derechos ha sido 60-70 1970 60-80 recién comienzan a más o menos aumentar si tú lo ves las relaciones interraciales recién no es normal y todavía sigue existiendo un prejuicio y un racismo muy fuerte entonces ese es un problema global general que hay que verlo como una lacra como una desgracia y que no va a permitir las condiciones de fraternidad de igualdad mientras no se resuelva por eso que tratar estos temas en un medio de comunicación es sumamente importante necesario y es una manera de contribuir a luchar contra estas cosas estúpidas como es el prejuicio el racismo la discriminación entonces es una cosa muy buena mi estimado Modesto así es bueno finalmente estimado Vicente que estamos hablando de la interculturalidad y es claro que los países que han eliminado el racismo o por lo menos lo han aplastado un poco son los que más están avanzando en todos los campos ejemplo al canto ejemplo al canto la famosa Simone Bale me parece esta extraordinaria atleta norteamericano que se lleva toda la medalla de gimnasia imposible tú has visto esta chica que vuela prácticamente en los olímpicos y ha llevado varias medallas Simone tú la has seguido Vicente tú acuérdate en 1930 o 35 Jace Owen por ejemplo que igual para algunas cosas son tolerados pero el 30 o el 40 no te podías sentar en el mismo bus con el negro no había la misma escuela para el negro para estas cosas a lo que me refiero es a lo que me estoy refiriendo es que la fusión de los pueblos produce algo muy siempre ha producido algo positivo porque esta atleta negra extraordinaria norteamericana le ha valido a los Estados Unidos le ha valido medallas ¿no? la integración de los negros al deporte pues les ha valido medallas para Estados Unidos y también a otros países y ¿qué decir del fútbol? a Francia con los negros o los afro afro franco franco africanos franco africanos pues también les ha servido para ser campeones de fútbol es decir los países que no se unen están en desventaja no van a ganar como ganarían pero siempre es así pero eso no solamente es en el deporte también en las ciencias y sabemos pues que en Estados Unidos por ejemplo la gran cantidad de científicos son asiáticos hay ministros asiáticos hay ministras morenas hemos tenido a Obama presidente negro la candidata a la presidencia Harris iguales de origen fuera de Europa a tal punto que el señor Trump un poco haciendo gala de su racismo extremo le dice no sé ahora muy bien si es que la Harris es negra o hindú es decir este asunto del racismo eso existe todavía es fuerte pero además modesto tú no tienes que irte muy lejos yo te pregunto ¿quiénes son las más importantes atletas del Perú en los últimos 10 años? ¿quiénes son las que han traído premios internacionales hasta olímpicos al Perú? andinas indígenas gente que corre a 3000 a 4000 metros Edith Tejeda ese tipo de que normalmente no son aquí reconocidas ni valoradas ¿te das cuenta? en nosotros mismos eso comienza a cambiar pero de manera muy lenta que es lo que hay que empujar y acelerar en otras palabras si queremos un Perú grande queremos como dice este señor que el alcalde de Lima si queremos que Perú sea una potencia tenemos que abrir las compuertas a la interculturalidad hay igualdad y oportunidades para todas las etnias y de ser así seremos un gran país pero una última cosa nomás modesto has tomado la palabra la menos feliz de tu alcalde porque él dijo que iba a hacerse de Lima con su gestión la primera potencia mundial pero somos potencia mundial en inseguridad en suciedad en desorden o sea en desgracia entonces no es una una buena referencia como motivación pero eso es lo que hay que hacer o sea llevar a una igualdad a potenciar la armonía la integración a todo nivel para poder ser un país grande y no se trata aquí hablar pues de como diríamos de justicia que hay que tratar mejor a la gente por tal o cual razón en realidad de lo que se trata es como tú lo señalas que seamos un país grande y no será no seremos parte de un país grande si es que no aprovechamos todas las cualidades de todas las culturas si solamente aprovechamos el 10% de nuestra potencialidad seguiremos siendo lo que hasta ahora somos en la cola en casi todos los indicadores de modo que para que nuestros amigos sepan nuestro mi pensamiento en todo caso es que el asunto la ignorancia del racismo lo único que produce es el atraso de todo el país incluyendo a los propios racistas que realmente hacen mucho daño a ellos mismos y al Perú entero muchas gracias estimado Vicente estaremos siempre en comunicación para que nos completamente de acuerdo con tu mensaje final mi estimado Modesto y siempre seguiremos en un diálogo constructivo en un diálogo por tratar de contribuir en lo posible para un Perú mejor como tú dices para un Perú más grande muchas gracias muy buenas noches buenas noches amigos no se olviden compartan este video con sus contactos seamos cada vez más ya somos 74.000 seguidores queremos más para ser grandes también la ciencia en el Perú eso muy bien hasta un próximo encuentro con la ciencia amigos chau chau la ciencia es el futuro sin ciencia no hay futuro chau ¡Gracias!